Una presentación muy breve y la presentación más amplia la va a hacer la encargada de la empresa Narval Ingeniería, que ha sido la que ha hecho los trabajos de redacción del proyecto. María Dolores es la que va a hacer la exposición desde un punto de vista más técnico. Está conmigo también Manuel González, director técnico de Arensa, que ha estado siguiendo la evolución de los trabajos. Y, como digo, vamos a hacer una pequeña introducción que hago yo. Después, a continuación, se hace la presentación de una forma más técnica. Y ya, por último, no hay ningún problema. Cada uno puede preguntar y hacer la exposición que considere conveniente. No hay ningún inconveniente. Como digo, el concepto del proyecto, hemos querido que sea un concepto amplio de integración de unas obras hidráulicas que van a ser muy importantes para el municipio de Rota durante los próximos años. Unas obras que suponen un montante bastante considerable. Estamos hablando de más de 5 millones de euros. Y que, evidentemente, tienen que programarse en el tiempo, en distintas fases. Porque para una economía local y para un ayuntamiento de Rota, que evidentemente tiene dificultades a la hora de financiación y a la hora de afrontar este tipo de obras de ingeniería, supone que no se puede hacer todo de golpe, sino que tengamos que ir no solamente resolviendo de forma faseada, sino, además, buscando la financiación para cada una de las fases. En ese sentido, esto se inicia con la contratación por parte de Arensa de la ingeniería, que ha hecho un importante trabajo. Un trabajo no solamente de desarrollo del proyecto, sino también de análisis y de ver las soluciones más óptimas para el desarrollo de ese trabajo. Y, sobre todo, también teniendo en cuenta que no solamente se va a trabajar en la zona urbanizada, en la zona de la tierra, sino que también hay que tocar una parte importante del lecho marino, con las consecuencias que eso lleve, sobre todo con la dificultad de estudiar y conocer ese terreno y saber a lo que nos enfrentamos por distintas cuestiones que pudieran surgir y que, a priori, son difíciles de conocer. Pero, bueno, aún así se han hecho las catas, las pruebas correspondientes y entendemos que todo está lo suficientemente estudiado para que todo vaya saliendo conforme a los plazos que nos hemos planteado. Este proyecto, como digo, se encuadra en unas obras importantes después de que, bueno, prácticamente no se hayan afrontado obras de este calado desde que se hicieron las últimas del Plan E, allí por los años 2009-2010, que son, digamos, los últimos coletazos de obras de infraestructuras de este calado. Por tanto, bueno, viene a resolver, como digo, no solamente una cuestión puntual, que para nosotros es bastante importante, que es darle una finalidad, una solución definitiva a un problema histórico en la localidad, que era el vertido de aguas por la zona de la calle Écija, sino que, además, se contempla una solución integral para el resto de aliviaderos de la localidad. Es decir, no solamente se trata de resolver el aliviadero de calle Écija, se trata de resolver también el aliviadero de Costillas y se trata de resolver la red de saneamiento, de evacuación por la zona de Avenida de Sevilla, con lo cual eso evitaría prácticamente el que saliera con la facilidad que salen actualmente los vertidos por la playa. Es decir, el hecho de modificar las secciones de los tubos de saneamiento por Avenida de Sevilla, que van hacia la zona de impulsión para llevar el agua a la depuradora, se ampliaría considerablemente, de forma que prácticamente tendrían que ser en épocas de lluvias muy fuertes cuando se usaran esas arquetas aliviaderos, que ahora veremos los detalles, que son de bastante entidad, para evitar, como digo, en la mayoría de las ocasiones que salgan vertidos a la playa. Está claro que hay soluciones para todos los gustos y que habrá quien piense que hay soluciones mejores. Yo lo que sí adelanto es que entiendo que tenemos que partir de la situación existente en Rota, es decir, hay una solución ideal que sería que toda la localidad tuviera reseparativa. Bueno, eso evidentemente con el desarrollo de los años, desde que se empieza a hacer horas de saneamiento hasta el día de hoy, pues todo el mundo conoce que en el núcleo urbano hasta los años, bueno, prácticamente hasta finales de los 90, que se empiezan a hacer las urbanizaciones nuevas, las redes que se han ido desarrollando en la localidad de saneamiento son redes unitarias, es decir, redes por las que circulan tanto aguas pluviales como aguas fecales. Ya en las nuevas urbanizaciones, en el desarrollo del plan general, los nuevos planes empiezan a incorporar redes separativas, por donde van, por un lado, las redes de pluviales y por otro lado, las redes de fecales. Eso quiere decir que, bueno, las aguas pluviales tienen un tratamiento y las aguas fecales son las que, en la mayoría de las veces, y se intenta que sea el 100%, vayan bombeadas a la depuradora para que sean depuradas y, por tanto, haya vertido cero al mar. Evidentemente, por existir una red unitaria y, por tanto, un déficit a la hora de bombear en momentos determinados de lluvia, de bombear toda esa agua hacia la depuradora, hace que, para evitar inundaciones en el casco urbano de la ciudad, pues haya que abrir esas arquetas aliviaderos y salga agua al mar, que, bueno, va mezclada en unas cantidades proporcionales que, evidentemente, no causan daño al medio ambiente, sin perjuicio de que, evidentemente, algo sí que hace y que se intente evitar en la medida de lo posible. Como digo, había también otras soluciones que se plantearon en su momento, tipo tanques de tormenta, tipo, bueno, otras soluciones que, evidentemente, primero, por el tema del coste, se hacen más complicadas y también no venían a resolver, como digo, soluciones de forma integrada, porque, claro, si se hace un tanque de tormenta para uno de los aliviaderos, estamos no resolviendo otras situaciones que se dan en puntos complicados de la localidad, como puede ser la zona de San Roque, Aviador Durán y Greta y el aliviadero de Costilla. Yo, de todas formas, también luego, si cualquier cuestión técnica, tanto por parte de la redactora como por parte de Manolo González, queréis que haya alguna explicación, no hay ningún inconveniente. Lo que sí digo es eso, es decir, no se trata solamente de resolver la cuestión puntual del aliviadero, se trata de hacer una obra que va desde la calle, desde la plaza de San Roque por calle Mariosiladora, hasta la estación de bombeo en la zona de Virgen del Mar. Y eso supone, pues, unas obras y un coste importante a afrontar en los próximos años por parte del Ayuntamiento. Como digo, la primera de las fases, y además es uno de los conceptos que nos han repetido una y otra vez los técnicos, es que las obras se hagan del mar hacia adentro, que es el orden correcto de plantearlo. Por tanto, la primera de las fases sería precisamente la que hay que hacer en el mar hacia la calle Écija, hacia la zona del encuentro de la calle Écija con la calle Sevilla, que es donde va esta arqueta aliviadero. Y a partir de ahí, pues, se seguiría haciendo las ramificaciones de ahí hacia la plaza de San Roque por la calle Huelva, Mariosiladora, plaza de San Roque. Esa solución evitaría los vertidos en la zona de la costilla, que también existen ahora mismo, y el resto de obras sería, como digo, esa obra importante en la zona de Avenida de Sevilla hacia Virgen del Mar, que vendría a resolver, como digo, el déficit actual de sección, que hace que haya que abrir con más facilidad ese arqueta aliviadero y que en épocas de lluvia, que a lo mejor no son lluvias fuertes, pero sí hace que, por seguridad, se mantenga abierta durante prácticamente todos los meses del invierno. Así que, bueno, yo creo que es un reto importante que tiene este ayuntamiento, es un reto importante que tiene la ciudad de Rota para resolver un problema histórico y que, evidentemente, dentro de las opciones y de las soluciones que se han barajado, que se han estudiado multitud de ellas, entendemos que es la más viable, que es la que económicamente también podemos asumir y que, bueno, una vez que veamos la presentación, veremos cómo se ha trabajado de forma concienzuda para que, como digo, cuando haya que evacuar aguas residuales por estos emisarios submarinos, sea en unas situaciones muy, muy puntuales y de situaciones muy, muy fuertes de lluvia. Así que... Gracias.